hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido en la playa el tránsito de nagarote en nicaragua a sólo una hora se encuentra la pequeña y tranquila comunidad de pescadores de el tránsito que posee una extensa playa con olas gigantescas donde todos surfistas sueña estar un promontorio de roca volcánica forma una gran muralla la cual protege a esta casi desconocida costa del pacífico de nicaragua esta playa del tránsito se llena pocas veces ya que sólo en la semana mayor y en diciembre en lo que es la navidad se mantiene llena después la mayoría del tiempo se encuentra desolada sólo en esas dos épocas es visitada masivamente y luego con la desolación se convierte en un manjar que atrae a los surfistas que buscan un momento a solas con el mar playa de finas arenas grises la cual posee un muro de protección de roca volcánica en la cual las fuertes olas del océano pacífico se estrellan con ellas el sitio ideal para escaparse del estrés de la ciudad y poder darse un refrescante baño en esa temporada de ardiente verano la playa del tránsito tiene una extensión de más de un kilómetro y es habitada por la pequeña comunidad de pescadores artesanales que a diario salen a buscar los tesoros escondidos en el fondo del mar como macarela robalo mantarraya roncador jurel pardo rojo curvina y hasta tiburón son los peces más comunes que caen en las redes de los marineros de esta zona la playa el tránsito posee pocos hoteles y restaurantes ubicados frente a la costa del mar donde los visitantes sólo tienen que bajar para entrar en el agua o quedarse en la arena al atardecer para así poder contemplar el sol o sólo disfrutar de la vista del mar en el atardecer el tránsito aunque está más cerca de la ciudad de managua la capital a 53 kilómetros le pertenece a nagarote departamento de león nicaragua y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo